Música Primera vez que estamos viendo el Masterchef Turquie Con vela Está bueno, ¿verdad? Apura, 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 apura Buenos días Hola, mami Ya va a ir de mi casa y mi mamá a su trabajo No, hoy día es mi libre, hoy día no hay trabajo Pero me voy a ir a hacer esto Ya Pequeito, pero Ya, mi amorcita Amigos, buenos días Llevando a Belalucía a su colegio Hoy día es mi libre, martes Quiero descansar, pero voy a irme a las 10 Tengo, no, a las 11 Tengo una cita ¿Con quién, amigos? Mi cita, ¿con quién más va a ser? Con Malena, la chica que me hace mis uñitas Y vamos a cortar Vean cuántos se han crecido, amigos Ya estoy un mes y medio Solo me hago el, ¿cómo se dice? El tinte, el tinte permanente Son mis uñas originales Me han crecido bastante Y bueno, entonces hoy día voy a que me las corte Y que me haga otro colorcito Eso pues Entonces ya estamos llegando, precioso Amigos, vean lo que me acaba de llegar Mi cubrecillón Así que este es el antes Y ahorita van a ver el después De paso que les muestro que ya Estaban mis uñas como una persona decente De color como medio naranjas Cafés No sé qué color es Pero bueno Ahora sí, voy a vaciar esto Amigos, vean Acabo de poner mi mesa Espero que les guste, preciosa Tengo una invitada muy especial el día de hoy Es mi amiga Mina Con su hijita mojada Entonces les he hecho una cenita así bien rica Y les quería mostrar la mesita, amigos De paso Vean las uñitas que ya tengo Son medias naranjas Y de noche se ven oscuras Se ven como cafés Aquí está Belalucía Está feliz porque va a venir mojar Bueno, preciosas Este, aquí se van a sentar las niñas Y aquí nos vamos a sentar Mina y yo Y pues he decorado con esto que ya tenía Como que es de esas calabacitas Estas de acá que he comprado Como para decorar, amigos La temporada Y nada más Este, no sé qué poner acá Tengo que poner como especie de un Florcitas Así No tengo Así que Lo que les voy a mostrar Es los sillones Ya me llegó el forro de los sillones Vean, es de este color Me gusta Cómo ha quedado Esto de acá A ver si ya estaba jugando Y estas cosas de acá vienen Para meter adentro en el sillón Y para que no se vea Pero ¿Quién creen que estaba sacando? Bueno Les voy a mostrar Algo así Y estas cajas Que no me gusta Cómo se ven Pero ya falta poco Para la Navidad Bueno, preciosas Este, esta parte Sí me gusta más o menos Cómo está quedando Aunque me faltan Poner ahí las fotos Y bueno Ya van a llegar Nuestros invitados Espero grabarles Espero mostrarles Un poquito de nuestra cena Que he cocinado, amigos Este, solo está acá la ensalada Porque el otro está en el horno He hecho tallarín al horno Estilo Peruano Que ya van vino Que ya les voy a mostrar Qué tiene el relleno Esta ensalada rusa Hay pollo Me he especificado Hacer más cosas Como que para que Mina coma Porque ella es vegetariana Pero también hay pollo Para las niñas Ensalada Tallarín al horno Y pollo al horno Entonces Esa va a ser la cena De nuestra cenita de hoy Bueno, preciosas Ya nos vemos más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, buenos días ¿Cómo están? Oigan, hoy día estamos jueves Y es un día nublado Pero no hace mucho frío Por eso que salí con esta ropa Ahorita les voy a mostrar Más allá Cuando espere el bus Belalucía ya se fue a su colegio Voy a cruzar la pista Y ahorita les sigo grabando Ahora sí, amigos Les voy a mostrar Estoy con este outfit Es un pantalón así de telita Esto Y un polo blanco Que me puse adentro Normalmente es cortito Es como para verano Pero como Ya no es verano Verano Pero sin embargo Al mediodía hace calor Entonces me puse Estoy con zapatillas blancas Bueno, preciosas Les cuento que está nublado Y parece que va a llover Pero no creo Porque he visto desde ayer Y no va a llover hoy día Va a llover en 3, 2 días más adelante ¿Mi bus? No, no es mi bus Entonces este Estoy así como que Ay, ¿qué hago si llueve? ¿Por qué no trae paraguas? Encima estoy veraneando Ay, amigos A mí no más me pasaría Si es que llueve Pero bueno Estoy esperando mi bus Y después Tal vez hoy día Me encuentre con mi amiga Linda No lo sé No me ha confirmado Pero parece que sí Nos vamos a ver Porque ha perdido Su celular, amigos Y está incomunicada No sé cómo Me va a contar Quiero hablar con ella Hace tiempo que no le veo Y le extraño Y extraño ver a los bebés También Pero han estado mal Han estado estas dos semanas Enfermos Con tos Con gripe Y todos se están enfermando La verdad Por el cambio de clima En las mañanas Hace frío, frío, frío Al mediodía calor Y en las tardes, noches Corre viento frío Entonces Ese cambio es feo Bueno Bueno, amigos Ahora sí les corto Ya vino mi bus Amigos No era mi bus Ustedes creen que vaya ¿Verdad? Véanme el cielo Ay, está oscuro Y ver a Lucía En la mañana me dice Mami Es Claudi Claudi En inglés Porque ella aprendió Las estaciones del año En inglés Miren Parece que va a llover Justo encima mío Dios mío Por favor Que salga el sol Ahí está el sol Tiene que salir Amigos Aquí es un colegio De primaria Aquí entran después De los seis años Ay, me encantaría Que ver a Lucía Estén en este colegio Es un colegio nacional Es un colegio público Y es grande Está bien bonito, amigos Ojalá Dios mediante Dios sabrá Pero bueno Bueno, preciosas Voy a seguir esperando Mi bus No era mi bus El anterior Preciosas Vean cómo es el después Estoy cansada de echar tiras, amigos Estos días están siendo Un poquito más difíciles En el trabajo Por esto del Bayram Bueno Tengo sueño Pero amigos No se puede dormir Tengo solo dos horitas Más libre O tres Porque estoy yendo a ver El regalo de cumpleaños De mi amiga Lina Pueden creer A Sara No encuentro He ido ya a varias tiendas Pero no hay algo Que me guste Y que sé que le puede gustar A ella A ella le encanta El color rosado Ama Rosado Fucsia Cualquier tipo de color rosa Le gusta Entonces Estoy tratando de buscar Un suéter Ojalá que no vea este video Porque si no va a estar Como que Ah, ya sabe Ya que le he comprado Pero igual Estoy buscando algo rosado Así bien bonito No hay muchas cosas Amigos Bonitas Como para decir Wow Este sí vale la pena Comprar No hay ni siquiera He buscado en varias tiendas Me he ido al cotón De facto Hasta mango No hay Pero Voy a entrar a Boiner Ojalá Y hay aquí Vamos a ver Porque aquí hay diferentes marcas Así que vamos viendo Vean Este es Boiner Amigos Me voy a ir de frente A la sección de chicas Aquí hay zapatos Amigos Acabo de salir de Boiner Como ven mi cara No he encontrado Lo que he querido Este Hay suéteres polares Esos gruesos Que son para el frío 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 No hay un suéter Así delgadito Como yo quiero Quiero un suéter Manga larga Así delgadito Bien finito Que sea de bonita calidad Y color rosado Entonces estoy tratando De buscar rosado Morado Esos colores Porque a ella le gustan Bueno Voy a entrar a Collins Ay amigos Ojalá encuentre Aquí Vamos viendo Recen por mí Amigos ¿Qué creen? Se ha puesto a llover Voy a morir Yo estoy veraneando En sí no está haciendo calor Es solo lluvia Amigos Ay ¿Qué haré? ¿Qué haré? Vean Está lloviendo No sé si ven Todo ahí está mojado Ahora sí Ahora sí Vean Todo está con las banderas turcas Por el 29 Todo Banderas turcas En todas partes En todas partes En todas partes Amigos Ay Bueno Encontré Una polera O sea Una t-shirt Mangalarga Bien bonito El material hermoso Lo único malo Es que no es el color Que quiero Es como un color ¿Cómo se dice? Como un crema Y tiene así Un poquito de color Pero Colores pasteles Pero bien suavecitos Y rosa No hay mucho Entonces Es como que Mi opción 2 Si es que no encuentro Amigos Ahorita voy a ir Otra vez allá A la tienda Que se llama Cotón Voy a entrarme A otras tiendas Para ver si hay Lo que quiero Y eso Les voy a ir mostrando Amigos Buenos días Esta princesa Ya está cambiadita Peinadita Como pueden ver Porque hoy día Es día viernes Y se va a ir A hacer el recital De la taturca Así que a mami A ver Del yunhurrié De Bairán A ver Mami A ver Bravo mi amor Muy bien Y después Ay hijita Bueno amigos La voy a ir a dejar Al colegio Amigos Estoy buscando La El t-shirt Manga larga Para mi amiga Lina Y vean Me encuentras Con este Con este Cambiarropas O sea Cambiador Para probarte La ropa Vean Que hermoso Me estoy muriendo Si Observando Cada detalle Vean Esos cuadros La planta La planta Todo es rosado Me encanta Vean estos cisnes Hermoso Estoy mudo Vean esta mesa Precioso Bueno No he encontrado Acá Me voy A otra tienda Cuchicuchi Mami A ver Muéstrame Wow Primero muéstrame Tu vincha Mami Mira Mira Qué lindo Ahí está Lindo A ver Y tu trabajo Muéstrame Tu trabajo Qué hermoso A ver Wow Cumhuriyet Cumhuriyet Diz açında Yaşacak Kurucuk Barığından Naşında Cumhuriyet Çok yaşar Bizim için Bin neşe Sizin için Bin neşe Bütün İnsanlar İçin Bin neşe Cumhuriyet Çok yaşar Bravo Mi amor Ya rever Ah Muy bien Amiguita Ay dios Nena Amigos Les cuento Que Encontré El regalo Para mi amiga Lina No les he mostrado Pero Voy a hacer un video Cuando abra Ojalá le guste Sé que le va a gustar Porque encontré El color que quería Y el modelito Que quería Me voy a la casa Amigos A dejar todas estas cosas Y A esperar a mi amiga Lina Ojalá hoy día Así en la tarde Nos juntamos Con las niñas Ya les voy mostrando Amigos 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 Amigos